Pueden tener una vida majestuosa y divertirse mucho, porque para eso es que lo estamos haciendo. Claro, yo creo que no podemos perder de vista que emprender es para disfrutar y hacer lo que a uno le gusta. Exacto. Y para esto tengo la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuál es esa cosa? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta primero? Manténlo en secreto hasta tu lanzamiento. O sea que eso de que cállate la boca y no se lo digas a nadie porque posiblemente te vas a callar. ¿Te lo van a dar eso? No cuentes nada. No digas nada de tu lengüita. Te lo agratas. Porque cuando uno está empezando, uno tiene que estar muy cuidadoso de no ir contando sus ideas, porque la gente, todo el mundo, tiene una opinión. Algo así, algo así. Es verdad. Y cuando empiezas a escuchar a todo el mundo, tú te vas a confundir y te vas a agotar. Ay, lo hago, no lo hago. Y vas a salir de tu foco, ¿verdad? Que sí, automáticamente ya perdiste todo el trabajo que llevabas seis meses antes. Exacto. Y además te desgastas con todo eso antes de empezar. Por supuesto, tienes que utilizar la cabeza dos veces. Eso no está fácil. No, no. ¿Qué otras técnicas podemos utilizar? Bueno, lo otro que es bien importante es mantener una rutina. Ok, cuando tú me dices mantener una rutina, ¿qué te refieres? Tienes que crear una rutina para todo lo que vamos a hacer. Porque las rutinas ayudan a mantener consistencia en nuestra labor. Como estás solo, las rutinas te ayudan a la hora de tomar tu café, leer tu periódico para que cojas tus ideas, tomar tu baño. El concepto de la rutina es que te permite un ritmo y que sea divertida. Hacerlo divertido para que no sea monótono. Sí, porque entonces imagínate, si tú te lo vas a pasar mal. Sí, imagínate, pero eso está muy bueno porque de momento tú puedes hacer tu rutina, levantarte a cierta hora, leerte el café, tomarte tu cafecito, leerte el periódico porque sabes que tienes que estar en la oficina a cierta hora. Exactamente. Porque a esa hora es que vas a empezar a ser más productivo. Exactamente, inclusive con tus amigos, ojo al dato. Yo, por ejemplo, todos mis amigos saben que yo puedo hablar antes de las 9, a la hora de almuerzo o después de las 6. Antes de eso ni que te se les ocurra. Y no me llamen porque yo estoy enfocada, yo tengo muchas cosas que hacer, no puedo estar ahí al teléfono, jajajaja, contando chistes. Eso es muy importante porque mucha gente piensa que uno no tiene nada que hacer, se pasa nada, 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 y en su propia jefa nadie le va a decir nada. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Importante, tienes que empezar tu mañana con una lista de prioridades. Nosotros tendemos a ver todas estas cosas que tenemos que hacer y nos abobiamos. Ay, Dios mío, que muchas cosas tengo que resolver. No terminamos sin hacer ninguna. Y te paralizas, te da un estrés. Entonces tú empiezas, tú mira tu lista de cosas que hacer y escoge tres, lo que son tus prioridades. Escoge esas tres y dices, bueno, en el día de hoy yo al menos tengo que cumplir estas tres cosas. Y cuando las estés evaluando, ¿ok? Escoge y empiezan por la más difícil. La más difícil, para salir de eso rápido. Sal de eso rápido. Exacto. Porque la tendencia es hacer lo que no le gusta. Ah, por supuesto, por supuesto. Y quedarse ahí. Y quedarse ahí, por supuesto, si lo que me gusta es lo más fácil, lo hago rapidito. Exacto. Y entonces yo cuando veo, de momento yo estoy viendo aquí unos audíferos, ¿para qué me funcionan estos audíferos? Bueno, te voy a explicar. Cuando tú estás en tu proceso, todo el mundo te va a estar criticando que por qué dejaste ese trabajo, que por qué lo estás haciendo así. Así es. Las críticas son continuas y vienen de todas partes. Todo el mundo tiene una opinión. Ah, por supuesto. Oye, si te hubieses quedado en el trabajo, tu sueldito estaba ahí y no tenías que estar buscándolo y pasando mal. Exacto. Y tanto estrés. Bueno, si tú dijiste que ese es el camino, mantente que irme en el camino. ¿Y sabes lo que hago? ¿Qué tú haces? Yo me pongo un gesto mental. Ah, ok. La gente me habla, yo sí está bien, ajá. Ah, qué lindo. Pero no los escucho. ¿Seguro? Porque si no me distraigo. Y si este es el camino, tire para adelante, haga lo que tenga que hacer. Es buena pena que no haya escuchado lo que me dijiste, pero vamos al próximo. Mentira, mentira, mentira. Entonces, aquí estoy viendo cosas saludables. ¿Qué tiene que ver esto? Mira, es que el primer error que cometemos cuando estamos emprendiendo es que nos convertimos en los superhéroes. Lo queremos hacer todos. Todos los superhéroes. Y no cuidamos nuestra salud. Y tu salud es tu fortuna. Cuando tú como emprendedor te enfermas, no hay oficina. No. No hay negocio. Entonces, tú tienes que tener, por ejemplo, yo siempre tengo frutas al lado de mi escritorio. Tengo mis las nueces, son buenísimas porque te dan proteínas y te mantienen. Te mantienen el día. El agua, estar siempre hidratado. Ajá. Haga ejercicios. De vez en cuando, de vez en cuando. Para que tengas la fortaleza, la estamina. Porque cuando estás solo tienes muchas cosas que hacer y resolver. Y cuida del médico. Chequeate que estés bien. Porque sin salud no tienes absolutamente nada. No, uno se tiene que estar bien para poder cuidar a los demás y para poder ser productivo en realidad. Exactamente. Entonces, Mary, muchas gracias por toda esta información. De verdad, te lo agradecemos. Igualmente. Y si usted está tratando de tener un negocio propio, haga todo lo que nos acaba de decir, Mary, y le aseguro que va a tener un éxito rotundo. Y ahora, vamos a felicitar al cumpleaños. Un pleno. Otra cosa. Un pleno.